Un garrafón como de 20 litros para ponérmelo Otra cocina, le digo, pues un curita, no, para leer, no, no, aquí Brasil te do gran Un curita para el señorita, un curita como de 3 metros, de plano, lo puse en el suelo, me acosté y me enrollé Otra cocina, le digo, no, el supositoro Paldoló lo compro en México, Pablo Se escucha que la minoría aplaude, los demás integren, se no es buena onda porque se escucha medio gacho Hoy también hace poco pienso, fui a Inglaterra En Inglaterra tomé un autobús de estos rojos de dos pisos, si los han visto, me subo y le digo en inglés al chofer Ahí, ahí, ahí abre la puerta porque me estás machucando, cabrón Ya la abrió, ya le dije en inglés, I want to 345 and I think you want the Power Rangers Kentucky Fried Chicken, Joy de Rito Si no, pinche Doriga Desde que dijo eso dejó de ser el teacher, ahora es el maestro No, miren, fíjense, lo que pasa es que yo hace muchos años tomé un curso de estos de inglés que anunciaban por televisión Si se acuerdan, los que tienen más de 30 años se deben de acordar de ese curso Se llamaba el Fockin' Me, ese, el Fockin' Me Pero yo lo dejé porque me dolía mucho Pero luego me aventé el mundo de inglés de Disney Solo que con ese curso siempre me falló la pronuncia